Saludos amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sumaro Soria Moretti. En esta ocasión quiero hablarles sobre una novela que leí hace mucho tiempo, pero que me parece que valía la pena hacer un video sobre ella y hacer unos comentarios bastante singulares. Y se trata de la obra de Lucas García titulada La más fiera de las bestias. Esta obra fue publicada por la editorial Punto Cero en el año 2011 y en principio pues es una novela y no es la primera novela que de alguna manera hace Lucas García. Ya Lucas García tiene pues una trayectoria digamos larga porque su primera novela es de los años 90, la novela Rock and Roll. Y ya después en el siglo XXI pues tuvo la publicación de Payback, que fue también por esta misma editorial. A lo mejor eventualmente haga un video sobre ese libro también. Y finalmente este texto que estoy comentando acá hoy, ¿no? De manera que no es que era tan conocido antiguamente, pero tampoco era un recién llegado, ¿no? Hoy en estos momentos además en el ámbito del diseño y gráfico pues es mucho más conocido así probablemente su carrera. En todo caso quiero hablar de este libro porque me parece llamativo algo que está haciendo Lucas García en esta novela y que no suele ser tan común dentro del mundo de la literatura, que es incluir elementos de las culturas de masas, específicamente el mundo de las películas de acción hollywoodense y el cómic a el plano de la narrativa. Ciertamente tenemos en la historia de la literatura latinoamericana personajes que han tomado, autores que han tomado la cultura popular y la han convertido o la han hecho un factor de la literatura. Pienso en este momento mientras hablamos en Manuel Puig que a lo largo de varias obras, entre ellas pues el beso de la mujer araña, pues incluye elementos del cine, de la cultura popular en sus obras y a veces pues hace incluso de las novelas aparentemente géneros paraliterarios, ¿no? Como boquitas pintadas. Pero en este caso es diferente porque en este caso lo que vamos a encontrar no es personaje hablando de películas o algún tipo de guiño a la cultura de masas de los cómics, sino a una narración que por su extrema fragmentariedad, por la parquedad del párrafo, que muchas veces es una línea casi que aforística, por incluso la amputación de artículos que buscan dar el mensaje lo más escuetamente posible, sumado a la historia que trae, nos habla más de una relación con la película de acción, con el cine, que con la típica novela que nosotros podemos imaginar. Entonces cuando nosotros leemos este texto, que es básicamente como la historia de un personaje que está torturado en un lugar oscuro y logra zafarse, y de pronto al zafarse no sabe quién es y necesita recuperar su identidad para después descubrir algo profundamente trágico de esa identidad, que no voy a decir por motivos de spoilers, aunque eso dependiendo de la persona sería lo de menos. El punto es que todos estos elementos narrados de esta manera tan directa, tan breve y prácticamente tan secuencial, donde no encontramos ningún tipo de descripción, sino acción, verbos de personajes que hablan, acontecimientos que pasan, acción, acción y más acción hasta que termina, hace que estas casi 200 páginas, creo que trae 190, 195, no recuerdo, pasen rapidísimo y como una sentada. Y es que cuando uno comienza a leer este libro, uno siente que está leyendo, valga la metáfora, una película. Y esto es algo que no suele ser común y que sin duda tiene que ver con la poética que está desarrollando Lucas García a la hora de desarrollar esta novela. Una novela que parece más un episodio de la saga de Bourne, de la trilogía de Bourne. Los que han visto películas de acción seguramente saben de lo que estoy hablando y si no, pues los invito a que lo vean, porque mucho de lo que hace este personaje se parece un poco a lo que está viviendo pues el protagonista de nombre Sebastián. Y de esta manera pues vamos viendo cómo entonces la literatura está siendo un espacio donde absorbe una vez más los elementos de la cultura popular y de masas para mostrar nuevas formas expresivas. Y en ese sentido, pues la narración no pierde ningún tipo de interés a pesar de lo larga que es y mantiene esa conexión de las películas de acción que no es tan común dentro de la literatura. Y de hecho, a veces hace ciertos guiños a otras formas narrativas como el cuento porque hay escenas, por ejemplo, una escena famosa que vamos a ver aquí de una pelea en un bar que a mí me recordó mucho a su cuento Cumpleaños que estaba en su libro Payback. Con lo cual hay una suerte de intertextualidad, una relación, una conexión de vasos comunicantes entre estos mundos narrativos en donde todo lo que ocurre es de una manera acelerada, agresiva, completamente ficcional, pero no por ello menos atractiva en el plano de la literatura. Y bueno, creo que ese es uno de los grandes méritos, una obra muy violenta. A veces uno no sabe si está leyendo una trilogía de Bohr mezclado con algo de Tarantino, pero sigue siendo sin duda muy atractivo de cara a los lectores modernos que, influenciados por esta cultura visual que sin duda, tomando en cuenta las narrativas que ha desarrollado últimamente Lucas García también tiene, pues van a sentir una gran resonancia con ellos. De manera que La Mafia de las Bestias, si bien es una obra que quizá uno no puede encontrar grandes problemáticas que se esté tratando en el plano del arte, que es algo muy común y que se ha desarrollado con mucha fuerza en el siglo XXI, no deja de tener una propuesta innovadora a la hora de expresar este arte en Venezuela en el siglo XXI, algo que personalmente he visto en muy pocos casos y que en este caso me parece incluso mucho más elocuente, ¿no? Y más elocuente si lo logran leer con otros textos de él, por ejemplo de Paypal, en donde encontramos alusiones a la cultura zombie, etcétera, etcétera, ¿bien? Bueno, esto era lo que quería comentarles sobre este texto. Si lo han leído con mucho gusto, pues quisiera escuchar sus comentarios. Si al mismo tiempo sí tienen alguna pregunta, pues podemos conversar. Con mucho gusto los invito a que escriban. Y también los invito a que se suscriban si les gustó este video y le den clic a la campana porque estaré subiendo nuevos materiales con relación a lecturas, a preguntas que me han hecho y temas que son de interés para todos los amantes de este ámbito de las humanidades. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.